hola amigos sus amigos velador 83 y vengo con ustedes con un nuevo vídeo y como bien sabemos esta noticia ha recorrido todo el mundo y viene siendo cuando se quemó la catedral de noche tiene muchas tiene mucho significado simbólico y también tiene que ver mucho la conexión que tiene que ver con el nuevo orden mundial como bien sabemos en el mundo el cristianismo ha estado declinando mucho y claro esta catedral es un símbolo de la gran arquitectura de las civilizaciones occidentales es una catedral que en un momento representó el cristianismo pero no tiene nada que ver con nuestro señor jesucristo como no sabemos viene de la religión católica que también vemos que no tiene nada que ver con el verdadero cristianismo pero a la misma vez era era la representación del cristianismo en europa como bien sabemos vamos a hablar de la primera parte que viene siendo la catedral de lo que le pasó y el juzgado de dios avisándole a europa de lo que viene y va a estar por venir para ellos y porque quiero hablar de eso y porque quiero porque dios está demostrando este símbolo a ver diciéndole a europa y aquí estoy yo y esto es un símbolo del decline de ustedes del cristianismo vamos a leer el fracaso para prosperar del cristianismo europeo es un artículo que vi que tiene que ver mucho porque lo acabo de repetir el cristianismo no no solamente en europa pero lo estamos viendo aquí en eeuu lo estamos viendo por todo el mundo que el cristianismo está declinando vamos a leer esto no va a dejar de impresionar cualquiera declarando que el cristianismo ha sufrido grave deterioro en europa el lugar donde apóstoles predicar y donde aquino calvino lútero y su número de otros luminarias espirituales llegaron y llamaron hogar testigo para tomar un solo ejemplo la actual y triste agitación la comunidad anglicana entre los liberales teólogos de la iglesia madre británica claro que sí no tiene nada que ver con el cristianismo estadísticamente estancada a sus hermanos conservadores en la diócesis africana y ascéticas de rápido crecimiento esto es lo que me impactó más mis amigos hace poco muchos académicos occidentales aceptaban aceptaban la tesis de secularización de los sociólogos que afirman que el avance intelectual y la modernización económica llevan a las personas de las naciones a superar la necesidad de la fe a un modo que vida más ilustrado y secular el continuo y creciente desprecio de europa por la religión organizada que también eso está bien no hay que tener ningún tipo de religión organizada que viene siendo mayormente el catolicismo ha sido su principal ejemplo mientras que el crecimiento del cristianismo en países como nigeria china ha sido descartado como una parada primitiva en el camino hacia una sociedad sin dios básicamente aquí nos está diciendo que mucha gente se está dejando de la fe claro a olvidarnos de la religión organizada que eso no tiene nada que ver pero aquí nos está diciendo un mensaje muy importante del gran papel que el verdadero cristianismo tuvo de crear esta civilización occidental como bien lo vemos en los países que vemos aquí que están marcado en el azul todos los básicamente son los países que son la sociedad occidental que fueron levantados en una base cristiana ya el momento de que pasaron los años mucha gente empezó a cambiar el cristianismo a sus propios deberes pero eso no deja de darnos una identidad cristiana y lo hemos estado viendo en un decline muy fuerte y por eso que estamos viendo se decline con el artículo que les acabo de leer mis amigos por eso dios nos está dando un aviso que es lo que va por venir por nosotros porque como dice el artículo mucha gente se está olvidando ya y aparte del último vídeo que hice también mis amigos estamos viviendo el fin de una era que viene siendo la era de la fe la era de tener una relación con nuestro señor jesucristo la estamos viviendo y tristemente mis amigos eso nos va a llevar a un mundo muy oscuro tristemente que este este monumento esto que viene siendo algo intelectual del de la civilización occidente se haya quemado pero no hay que estar muy apegados a estas cosas porque bien sabemos que tiene mucho simbolismo oculto dentro de esa iglesia básicamente nos está avisando el decline de la civilización occidental y vamos a ir a un mundo sin fe donde un mundo mucha gente ya no quiere confiar en dios donde mucha gente se está olvidando de nuestro señor jesucristo que esto me lleva a mi nuevo tema que viene siendo el nuevo orden mundial como bien sabemos en el orden mundial no va a existir el cristianismo el verdadero cristianismo donde tenemos una relación con dios donde vamos a estar con nuestro padre por eso están haciendo todas esas cosas por eso tanto decline en el cristianismo porque al momento de beber un nuevo orden mundial ya sabemos cuál va a ser el dios de ellos y porque habla de un nuevo orden mundial chequense este dato rusia advierte que se está formando un nuevo orden mundial el ministro de la civilización occidental y liberal de la sociedad se está muriendo en un nuevo orden mundial está tomando su lugar básicamente lo que acaba de hablar de la iglesia de la civilización occidental ese modelo se está muriendo porque mucho de esta civilización occidental se está haciendo demasiado liberal ya no les importan las cosas de cómo crecieron de cómo se de cómo empezó a crecer esa civilización occidental nos estamos olvidando de muchos valores que teníamos como cristianos y por eso están de clima y por esto estas personas están diciendo que el nuevo orden mundial se está creando y para crear un nuevo orden mundial necesitamos una crisis que para mi opinión esa crisis es la tercera guerra mundial que enfrente de nuestros ojos la estamos viendo formar con todo lo que está pasando y empezó desde siria todo lo que pasó entre rusia eeuu china irán eventualmente se va a meter esta guerra y vamos a ver y hemos estado viendo los principios de la tercera guerra mundial y no nomás en una más en siria pero las cosas se están poniendo un poco muy interesantes en venezuela rusia china e irán apoyan a maduro y rechazan injerencia de eeuu chequeen ese dato ahorita los poderes que son los illuminati están moviendo sus piezas del ajedrez porque como les acabo de decir mis amigos estamos a punto de ver básicamente estas personas necesitan un cataclismo cataclismo mundial grandísimo para poder empezar su orden nuevo orden mundial y para ellas se nos están llevando como dice jesús en los cuatro evangelios horas de guerra y rumores de guerra ahí nos están empujando eventualmente ahí vamos a estar no es si va a pasar no si va a pasar pero la pregunta es cuando va a pasar y en mi opinión estas personas están moviendo sus fichas están moviendo sus piezas de ajedrez para llevarnos a esa tercera guerra mundial porque sería un cataclismo grandísimo que llevará a las gentes a mover a una solución y esa solución es reiniciar el mundo reiniciar la economía reiniciar como conocemos la civilización y en esa reiniciación el nuevo orden mundial será creado la única respuesta que tenemos en estos tiempos que hemos estado viviendo lo único que yo les pido esto va a pasar mis amigos porque se dice en la biblia se dice en la biblia que esto va a pasar y esto viene muy rápido la única solución que tenemos es ver estos acontecimientos estar en eso y quedarnos muy bien con nuestro padre y entregarnos a nuestro señor y jesucristo y saldar todas las cuentas que tenemos con él porque de esta no nos salva a nadie sino más nuestro salvador que viene siendo nuestro señor jesucristo por favor dale me gusta y comparte este video por favor suscríbete si eres nuevo a mi canal si ya estás suscrito a mi canal por favor dale me gusta y también si ya estás suscrito por favor dale un click a la campanita para que escribes un video y les den una notificacion que Dios nos bendiga adiós